El deportista nervense con doble trasplante de pulmón Samuel Delgado, que consiguió hacerse con dos medallas de bronce en los décimos Juegos Europeos para trasplantados celebrados el pasado mes en Cagliari, Italia, ha recibido el reconocimiento del delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Rafael López en un sencillo acto de reconocimiento en el Ayuntamiento de Nerva. En la cita han estado presentes el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por sus concejalas de Salud y Servicios Sociales, Antonio González y Sonia Granado, así como el director gerente del área de gestión sanitaria Norte de Huelva, Servando Vaz, y la madre de Samu, como le reconocen todos aquí en la localidad. Todos han coincidido en destacar la valía de este deportista y su proyección como ejemplo de superación a seguir ante un trasplante de órgano. Bueno, pues con el delegado de Salud, no sé si conocía usted a Samu, si es el primer contacto que ha tenido con él, ¿qué le ha parecido? Bueno, lo conocía por la prensa, personalmente lo he conocido hoy, bueno, pues me ha parecido una persona encantadora, ¿no? Porque además conseguir que una persona que tiene una fibrosis quística tan pequeño y que tiene un desarrollo de la fibrosis tan importante como nos ha contado, y conseguir que se trasplante y recuperar la vida, ¿no? Pues tal. Y sobre todo el esfuerzo personal que significa la superación personal de competir en eventos nacionales e internacionales y conseguir medallas de bronce, plata y tal, pues bueno, es un orgullo para Nerva y un orgullo para la provincia de Huelva, ¿no? Bueno, gente así, gente con ese empuje y gente con esa capacidad, ¿no? Porque además tiene una capacidad de transmisión y de llegar y tal muy interesante. Pues yo simplemente como delegado de Salud, de Igualdad y Políticas Sociales felicitarlo. El alcalde me pidió que hiciéramos un pequeño acto de homenaje, ¿no? Por aquello de que, bueno, de que la parte sanitaria también manifestara un poco el orgullo de todo el trabajo que se ha hecho desde la sanidad pública, por el esfuerzo de los trasplantes, lo que significa la organización tradicional de trasplantes, en fin, todo lo que hacemos en ese sentido. Y después un pequeño homenaje a él por el esfuerzo que significa para él y que para su familia, su madre, en fin, yo creo que es un acto entrañable y emotivo. Oiga, todo un ejemplo, ¿no? No solamente para personas que sufren esa enfermedad que él mismo tiene, sino para cualquier viandante, para cualquier vecino. Sí, sí, un ejemplo para todos. Yo creo que Nerva está orgullosa de él, de estar orgullosa de sus logros, pero cualquier vecino, cualquier vecina, hacer deporte, tener una vida activa, activa, es muy importante, ¿no? Y lo que pretendemos es visualizarlo a él como un referente, un referente local o un referente provincial. Y eso es un poco lo que se pretende con estos pequeños actos de homenaje, ¿no? Porque es visualizarlo, es que la sociedad vea que una persona que tiene una fibrosis quística que ha sido trasplantada ha superado su propia enfermedad, ahora está magníficamente y bien, y sabe que el sistema sanitario público está detrás y nosotros vamos a apoyar en las necesidades que ellos tengan. Me ha planteado una reivindicación que ellos tienen como asociación de un medicamento y tal, que es un medicamento muy específico para determinados pacientes de fibrosis quística, muy determinado, con un genoma determinado y yo creo que el Ministerio estará estudiándolo, porque si es verdad que hay evidencia científica del resultado de ese medicamento, pues me imagino que en breve entrará en el sistema sanitario cuando sí lo estime el Ministerio de Sanidad. Y terminamos. Aparte de esto, ¿cómo se puede ayudar desde la Administración regional a este tipo de deportistas? Bien, eso, la ayuda al deporte lo lleva la Consejería de Deportes y Turismo. Desde el sistema sanitario nosotros lo que ayudamos es, en el sentido de, bien, de tener la Organización Nacional de Transplantes, de poner el trasplante accesible a toda la gente en función de, en fin, una serie de criterios de histocompatibilidad, etcétera. Yo creo que Andalucía está ayudando y potenciando este tipo de deporte porque además es saludable, fomenta no solamente el deporte sino también la salud y, como he dicho también antes, Andalucía, la Consejería de Salud está planteando, está ahora mismo debatiendo una ley sobre la obesidad y que, de alguna manera, va a incidir en todo el tema de hábitos saludables y del deporte. Por lo tanto, es muy importante y la Administración va a estar siempre detrás. Yo creo que a través de la Federación, que me imagino que estará federado, pues ellos tendrán contacto con la Consejería de Deportes y Turismo que ayudará a que Samu pueda ir a otro, ahora va a ir a Newcastle, a Inglaterra, yo creo que sí tendrá ayuda la Junta, seguro. Bueno, alcalde, ya la torre se la llevó Samu, que si se pudiera repetir yo creo que casi que llegaría a conseguir otra más. Pero este merecido reconocimiento que hoy se le ha tributado en el Ayuntamiento de Nerva, era de justicia también, después de venir de Italia como ha venido el hombre. Pues la verdad es que sí, ya le hemos hecho uno en diputación, pero este era, aparte de obligado, merecido. Y aparte yo desde primera hora le dije a la concejala que había que hacerlo extensivo también a la Delegación de Salud porque creo que también reivindicar las políticas de salud pública y más en este caso en el trasplante bipulmonar que tiene Samu, creo que era importante que estuvieran aquí también para que darle el reconocimiento, en este caso mutuo, a él por el esfuerzo y por la valentía y por la persistencia que tiene en todo lo que se pone a hacer, bueno y a la Delegación de Salud por ser la parte fundamental en este caso de conseguir que Samu tenga una calidad de vida en este caso pues como la que tiene. Y bien, pues muy contento, creo que es verdad, si este año pusiéramos otra vez por votación popular y se pudiera repetir, creo que en este caso hay mucho más merecido por lo que ha hecho. Yo le decía antes dentro, hemos estado charlando en mi despacho un momento, le he dicho que bueno, que tiene, que lo suyo tiene más mérito aún porque el bronce que ha conseguido con el trasplantado bipulmonar pues sabe a oro porque era el único trasplantado de pulmón que estaba allí, es decir, que esto era un juego para trasplantados pero da igual el trasplante, no lo mismo un trasplante de riñón, en este caso que puede hacer una vida prácticamente normal, que los había, a un trasplante bipulmonar con lo que yo para el tema del ejercicio físico ellos conté. Así que para nosotros sabe a oro, bueno, un nervense más de los que muchos que llevan el nombre de Nerva o ha llevado el nombre de Nerva a grandes cotas y para mí pues hoy muy satisfecho. Merecido por supuesto esto y más, no podemos hacer otra cosa porque la verdad que estamos limitados pero el reconocimiento inmenso para la SAMU desde este ayuntamiento lo tiene, claro. Bueno, aquel de cómo se le puede ayudar desde las administraciones, el otro día estuvieron ustedes en diputación, merece la pena ayudar, empujar un poco esto. Por supuesto, por supuesto, vamos, ya en este caso el presidente de la diputación se ofreció a buscarle ayuda y patrocinio, creo que vamos por buen camino por ahí. Ahora mismo el que está, que es alguien muy activo socialmente también con respecto a gente que están como él con esta enfermedad y con este trasplante, pues se le ha comunicado también de que hoy, precisamente hoy ha salido en el BOX, ha publicado subvenciones en cargo al 07 del IRPF para este tipo de actividades, para asociaciones que sean de ámbito bi-provincial o regional para actividades de este tipo, es decir, actividades privadas, pero que vayan enfocadas a lo que serían gente con asociaciones sin ánimo de lucro para fines sociales, pues en este caso puede también hacer. Y por supuesto el ayuntamiento intentaremos estar ahí, primero para ayudarle a buscar este tipo y lo que podamos nosotros también vamos a estar ahí porque la meta que él tiene es bastante más ambiciosa de la que ya ha conseguido. Bueno, pues con el director gerente del Área Sanitaria Norte de Huelva. Fernando, qué ejemplo, ¿no?, a seguir, ¿no? Hombre, es un ejemplo porque, desde luego, haberlo escuchado, pues reúne casi todas las condiciones de lo que nosotros como sanitarios permurgamos, ¿no?, de superación, de prevención, de preparación ante una enfermedad muy importante y muy grave que es lo que tenía y además, pues, luego la recapacitación de cómo se ha transformado después de su trasplante, ¿no? Entonces se reúne todas las condiciones, un ejemplo de superación, sí. Bueno, ya sabemos que después de un trasplante hay vida, pero si encima le sumamos al deporte la vida es de mayor calidad, ¿no?, está demostrado. Absolutamente, antes y después. O sea, la preparación al trasplante es fundamental. Una preparación física adecuada, llegar al hecho del trasplante una preparación física adecuada y evidentemente, evidentemente se demuestra que posteriormente también la preparación fisiológica del organismo, tanto antes como después, acelera todos los procesos de recuperación, eso es obvio. Bueno, nuestro hospital se subió al carro del tema de los trasplantes ayudando a los centros hospitalarios de la capital, ¿no? Bueno, nuestro hospital, pues, muy pequeñito, es pequeñito, pero, pero, haciendo una, haciendo, y es bueno conocerlo, haciéndole una buena publicidad, es un hospital pequeño, pero acreditado en excelencia por el Ministerio de Sanidad en buenas prácticas de extracción de órganos. Nosotros no hacemos trasplantes, evidentemente, pero sí hacemos extracción de órganos. Tenemos un equipo que ha conseguido la acreditación en calidad por el Ministerio de Sanidad. Somos un centro, un hospital pequeño, pero reconocido en extracción de órganos. Y, la verdad, pues, funciona desde hace bastantes años con un equipo bastante coordinado, con una profesional, que es la coordinadora, pues, bastante cualificada en ese aspecto y que nos ha llevado unos estándares, unos estándares muy, muy, muy importantes y reconocidos por organismos externos. Bueno, pues terminamos. Qué importante también el hecho de ser donante, ¿no?, para que la cadena siga fluyendo. Totalmente. La generosidad aquí, o sea, es fundamental. La generosidad de los españoles y, fundamentalmente, además, la generosidad de los andaluces. Somos especialmente generosos, admirablemente generosos y, además, tenemos que seguir siéndolos. Y hay un tema que yo aquí sí que recalcaría, ¿no? Y es que somos pioneros, aunque ya existe prácticamente en todo el territorio nacional, en Andalucía somos pioneros en la implantación de las voluntades vitales anticipadas, en donde se puede dejar reflejado nuestro deseo de ser donante en un momento dado, de forma absolutamente tácita y legal. Sí, consejales, bueno, era merecido, ¿no? Había que hacerlo después de lo que ha traído el hombre de Italia, ¿no? Hombre, teníamos que recibirlo en el ayuntamiento y hacerle, como yo digo, ese pequeño reconocimiento aquí. Pero yo digo, Samuel tiene ya el reconocimiento más grande, como yo digo, de todo el pueblo, que fue el año pasado la Torre de Nerva por elección popular, ¿no? Que yo creo que no ha habido ningún año en el que el porcentaje de votos fuera tan alto. Pero, bueno, yo creo que teníamos que recibirlo aquí y, bueno, nos pusimos en contacto con la delegación de salud porque yo creo que lo suyo esperaba para que, bueno, que el delegado de salud lo conociera personalmente y viera sus logros. O sea, que una persona trasplantada, bueno, compitiendo, él tenía que venir a reconocerle, bueno, es decir, todos sabemos lo importante que es el ejercicio físico, ¿no? Samuel, cuando hemos estado sentado, ahí, bueno, teniendo la oportunidad de hablarlo con el delegado y conservando con el gerente, ¿no? Él llevaba toda su vida, incluso antes de ser trasplantado, lo que era el hacer deporte. No podía salir, pero, bueno, tenía en su casa su bicicleta y su máquina para hacer el deporte. Bueno, y las condiciones en las que él está ahora mismo, es que, bueno, después del trasplante empezó a hacer deporte, deporte. O sea, es lo que, todo lo que nos ha hablado es deporte, salud y deporte, salud y deporte. Yo creo que en eso sí que tenemos que incidir mucho aquí en Nerva. Él, bueno, él ya está pensando en cosas que vamos a hacer, bueno, ya lo hablamos, antes de él ir a los campeonatos, lo que pasa es que estaba con los entrenamientos y no había tiempo, no teníamos tiempo, pero él, bueno, sí que quiere, con la asociación de trasplantados, sí que quería hacer aquí un día un senderismo. Lo tenemos programado para el mes de septiembre, octubre, ya lo hablamos cuando pasa así el verano y él quiere, bueno, enseñar a la gente de la asociación donde le entrenan nuestras instalaciones y el hacerles un pequeño recorrido por aquí, por Peñadier, nuestro entorno. Claro, hombre, tenemos un cicerón que habrá que aprovecharlo, ¿no?, para mostrar lo bueno que tiene este pueblo en cuanto a salud y deporte se refiere, ¿no? Hombre, yo creo que va a ser nuestro espejo, va a ser nuestra cara. Bueno, él ya lo viene siendo hace muchos años, ¿no? Porque, bueno, él está con los amigos de la bici, que está compitiendo, bueno, con la trae, él ya lleva también unos años, o sea que, bueno, que él ya estaba implicado en lo que son las asociaciones deportivas de aquí del municipio. Pero, bueno, ahora yo creo que, bueno, tenemos que darle ese empujón y sí que tiene que ser, como yo digo, ese escaparate nuestro de lo importante que es la salud. ¿Ustedes hay un buen elemento para el plan de salud local? Tenemos un buen elemento, ya lo hemos hablado con él. Sí lo hemos hablado con él, vamos, ya lo hemos hablado con él. Él está dispuesto a colaborar en todo lo que nos haga falta y, sobre todo, si es para fomentar lo que es la salud y el deporte. Al término del acto, Samu no podía ocultar su satisfacción por este nuevo reconocimiento, a la vez que aprovechaba la ocasión para reivindicar a la sanidad pública el suministro de nuevos tratamientos para la fibrosis quística, como el Orcan-B, que mejora de forma notable la calidad de vida de los enfermos, y más ayudas en el plano deportivo para aquellos deportistas trasplantados que ponen en práctica los buenos hábitos saludables a través de la práctica del deporte. Bueno, campeón, ¿uno se acostumbra a esto de los reconocimientos o es un trago que hay que superar? Aunque parezca que no, pero la verdad es que sigo poniendo nervioso. Uno no se acostumbra a estar aquí en la palestra con alcaldes y delegados de gobierno y demás. La verdad es que el reconocimiento de hoy, por parte de la salud, súper contento, orgulloso de que el delegado de salud haya venido a visitarme. Es un orgullo. He tenido la ocasión de reivindicar el tratamiento que tanto luchamos, que es el Orcan-B y, ¿por qué no?, algunas ayudas para el tema de fomentar el deporte en personas como yo de fibrosis quística, que lo fundamental es el deporte, es una medicina más. Así que muy contento y, nada, ahí estamos dándole caña a la fibrosis quística de la manera que mejor sé, que es el deporte. Y, nada, entrenando fuerte para mejorar mi salud y, sobre todo, para el año que viene preparando ya el Mundial. A ver qué posibilidades reales, ¿no?, hay de convertir en realidad todo lo que se ha reivindicado ahí dentro por parte tuya. Pues yo espero que con el cambio de gobierno que al final queda, en esta época queda mal visto el tema de hablar de gobiernos y demás porque estamos muy saturados. Pero yo espero que el cambio de gobierno que tenemos sea para bien y se nos tenga en cuenta la reivindicación de este medicamento de Orcan-B y porque la calidad de vida en las personas que le ven, que les favorezca ese tratamiento, los tengan lo más pronto posible porque evita lo que yo pasé, ¿no?, que fue una lista de espera, cuatro años de oxígeno y las pruebas científicamente y he estudiado ya en persona y en otros países que ya lo toman. La calidad de vida está siendo como una persona normal. Es como si desapareciese la enfermedad. Entonces yo creo que es algo, es un medicamento de que ya más no se puede probar, de que hay que hacerlo real aquí en España y la gente que tenga la mutuación a que este medicamento le venga bien, pues que lo tengan y vivan como tienen que vivir. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se administra? El problema al fin y al cabo es económico. Al final es económico. Entonces, con este, lo que digo, con este gobierno que siempre tiende a ser más a lo social, espero que nos tengas en cuenta y ponga una partida de dinero en este medicamento. Bueno, y tú con tu mente ya pensando en Inglaterra, vamos. Sí, ahí estamos. Lo que hablé de inglés, ahí sigo con inglés. Ya tengo plaza ya en la escuela de idiomas, así que me he entrepuesto en el mundial. Sí que es verdad que tengo pruebas de mountain bike antes de que acabe el año, que estamos ahí preparándolo un poquito, que es la de aquí de Nerva. Este año llevo muchos años colaborando con el club y con el ayuntamiento. Este año voy a dar paso, la voy a correr. No sé si la acabaré porque es dura. Yo sé que, no, hombre, es dura. Yo no estoy preparado para tanto tiempo. Cada uno a su ritmo. Sí, no, está claro. Yo sé que aquí no voy a tener problemas, igual que en otros pueblos donde estoy en mi casa y la gente yo sé que se va a volcar porque a la vista está. Nerva me quiere, yo quiero a Nerva. Y creo que le debo eso, de competir yo en mi pueblo, que hace años, hace por lo menos cinco años que fue mi primera carrera aquí, que fue mi punto de partida en todo esto. Y yo creo que Nerva y yo nos merecemos de estar ya compitiendo por las calles de aquí del pueblo. Bueno, y a ver si van llegando poquito a poquito las ayudas necesarias, ¿no?, para seguir en este camino. Ahí va. La semana pasada, como ya vimos por redes sociales, en Diputación, hicimos algún acuerdo. Tiene pinta de que sí, de que por parte de ellos va a haber ayuda y la verdad que es súper contento porque me abre la puerta de... me hace ya creerme de que sí, de que podré estar en el Mundial porque por mucho que entrenes, si al final no tengo la financiación, nada, es entrenar por entrenar. Más dicho, ¿no?, porque al final entreno me viene para mí en lo salud, pero bueno, en lo deportivo, sería entrenar por entrenar porque si al final no tengo una financiación para hacer posible el viaje y estar allí, pues sería imposible. Entonces yo espero que sí, de que esa ayuda llegue, como dicen, creo en ellos y nada, el Ayuntamiento es súper contento. Muchas gracias, darle las gracias a ellos porque me están abriendo muchas puertas y nada, llevaré Nerva, como siempre lo he dicho, siempre conmigo, la llevo en el corazón e intentaré eso, de que con la ayuda de ellos y Diputación, pues lleve a Nerva a lo más alto de Inglaterra. Y nosotros que lo veamos. Muchas gracias, campeón. A ustedes, gracias. Samuel Delgado, Samu es un ejemplo a seguir. A sus treinta y pocos años aún lucha contra la fibrosis quística que le obligó a trasplantar sus pulmones gracias a una donación. Pero esta enfermedad no le ha impedido participar en cuantas carreras populares y de montaña se ponen a su alcance, consiguiendo alazarse con cinco medallas en los pasados Juegos Nacionales de Trasplantados, disputados en Granada el año pasado, y las dos de bronce, conseguidas en los Juegos Europeos celebrados en Italia. Ahora espera que una nueva beca o padrocinio le dé la oportunidad de seguir demostrando su valía en los próximos Juegos Mundiales para Trasplantados que se celebrarán en Inglaterra en 2019.